A ver, a ver cómo es la historia. Cartés se dice, Leticia. Cartés. Sí. ¿Es este señor? Ese mismo que estamos viendo en la imagen. ¿Es este señor Cartés que es el presidente de Paraguay hoy? No, expresidente. Expresidente. Hasta el 2018. ¿Es mi amigo de Mauricio? Es amigo de Mauricio Macri, sí. Le voy a decir algo. No puede entrar a Estados Unidos. No lo dejan entrar. ¿Y por qué no lo dejan entrar a Estados Unidos? Porque lo pusieron en un listado en el cual lo acusan de corrupción. No. De hecho es significativamente corrupto, así lo titulaban los medios paraguayos. Esto, bueno, se deriva, habló el embajador estadounidense en Paraguay, Mark Hostil, que si le parece, Horacio, vemos las citas en las cuales explicaba por qué no va a poder entrar, no solo el exmandatario paraguayo, sino tampoco gran parte de su familia. Ahí compartimos la textual. Horacio Cartes utilizó la presidencia para obstruir una investigación de crimen transnacional que involucraba a su socio. No. A su socio de amigo, él es dueño de una tabacalera muy importante. Claro. La obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político y legal para sí mismo. Esto le permitió seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por los Estados Unidos. Por eso no va a poder ingresar a Estados Unidos. Fíjate vos, cortito y al pie, con todo el lío del avión venezolano, iraní, qué sé yo. Sí. La tabacalera de Cartes estaba implicada. El que lo llamó por teléfono, Mauricio, para bajar la letra, era este hombre que no puede entrar a Estados Unidos, entonces. No solo no va a poder entrar a Estados Unidos, sino que además van a quedar congelados los activos que tenga también en este país. Un temazo, un temazo. Hablando de temazo, mañana. Sí, a las 13, Horacio. ¿Qué tiene que hacer a las 13 de mañana? Mirar el internacional. Bueno, así los esperamos a todos y a todas. Vamos a hablar, por supuesto, de la cumbre del Mercosur que se realizó justamente en territorio paraguayo. Vamos a estar hablando también de la visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la República Islámica de Irán, donde se reunió con el mandatario turco y en parte surgió este acuerdo por el cual se van a exportar los cereales ucranianos. Y también vamos a estar hablando del Reino Unido y cómo continúa la sucesión de... Todavía no se fue, tienen que decidir si va a ser un primer ministro o primera ministra quien lo reemplace los primeros días de septiembre en el Reino Unido. Hasta pronto, baby. Hasta mañana, a las 13. No, lo dijo Boris. Ah, sí, hasta la vista, baby.